Bienvenidos a todos a esta nueva rutina del Reto Amazing. Qué emoción de nuevo tenerlos por acá y qué privilegio poder compartir estos entrenamientos con ustedes. Bueno, el día de hoy les voy a explicar de forma general cómo va a estar vivido nuestro entrenamiento. Vamos a comenzar con un pequeño calentamiento de movilidad articular de toda nuestra zona inferior, especialmente de cadera y de tobillo. Después vamos a pasar a nuestra secuencia de trabajo, que va a estar compuesta de un solo circuito. Son cinco ejercicios y habrán dos circuitos que estarán por un lado y por el otro. Es súper importante que si hacen 10 repeticiones por una pierna, también hagan las 10 por la otra. Y a partir de la tercera y cuarta serie, va a haber un pequeño avance en uno de los ejercicios. La secuencia van a ser 30 segundos de trabajo, 20 de descanso y pasamos al siguiente ejercicio. Repetimos cuatro rondas y finalmente terminamos con un pequeño estiramiento. El día de hoy quiero que de verdad se concentren en estos minutos, que son una inversión en ustedes, para que liberen todos esos grandes pensamientos y se llenen de buenas energías, para que, ya sea, empiecen un buen día, finalicen una gran jornada. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Comenzaremos haciendo patadas con nuestra pierna derecha. Recuerden hacerlo con toda la fuerza posible, porque la idea es calentar nuestra articulación de la cadera. Posteriormente, también vamos a hacerlo por el lado izquierdo. Posteriormente, también vamos a hacerlo por el lado izquierdo. Posteriormente, también vamos a hacerlo por el lado izquierdo. Vamos con nuestras piernas hacia afuera y lo vamos a combinar con algo de skipping o trote en el sitio. Siguiente ejercicio, isometric squat o sentadilla isométrica. Aquí vamos a sostener unos cuantos segundos para seguir elevando nuestra temperatura corporal. Ahora vamos a hacer un movimiento que nos ayudará a calentar los isquios urales o los músculos de la zona posterior. Vamos a hacer una sentadilla profunda y vamos a tratar de elevar nuestra cadera sin doblar las rodillas. Y finalizamos nuestro calentamiento haciendo dorsiflexión de toby. En este movimiento vamos a tratar de pasar todo lo que podamos la rodilla de la punta del pie y ligeramente vamos a trasladar nuestro peso corporal hacia la articulación del tobillo. Vamos a hacer un movimiento que nos ayudará a calentar los isquios urales o los músculos de la punta del pie y ligeramente vamos a tratar de pasar todo lo que podamos hacer. Comenzamos nuestro circuito haciendo una variación de puente de glúteo. Vamos a subir y vamos a sostener dos segundos arriba y eso cuenta como una repetición. Vamos a subir y vamos a 73 segundos arriba y eso cuenta que queda de glúteo. Vamos a subir y vamos a subir y vamos a hacer una pieza formación permanente. Con alto tomToopoint. Con alto tom té • Centakega de glúteo 3 Con alto tomates. Continuamos nuestro circuito con Dumbbell Romanian Deadlift, aquí es muy importante evitar doblar las rodillas y llevar nuestra cadera de forma horizontal, como si estuviéramos tratando de tocar una pared detrás de nosotros con nuestros glúteos. ¡Suscríbete al canal! Tercer ejercicio Distance Deadlift, esta es una variación de peso muerto rumano a una pierna, aquí vamos a llevar nuestra mancuerna lo más cerca posible, en este caso a nuestra pierna derecha y nos vamos a ayudar con la izquierda a generar esa estabilidad para poder contraer todos los músculos de nuestra zona posterior de la pierna derecha. ¡Suscríbete al canal! Y ahora hacemos el mismo movimiento por nuestra pierna izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 aquí es muy importante contraer nuestra zona media para mantener alineada nuestra espalda y hacer la extensión completa con la pierna elevada en este caso con la pierna derecha recuerden hacer el movimiento lento y controlado este ejercicio se trata más de conciencia muscular que de rapidez y finalizamos nuestro circuito con abducción en puente de glúteo vamos a ubicar la banda muy cerca a nuestras rodillas aproximadamente dos centímetros encima de ellas vamos a subir la cadera para formar una línea recta con nuestro cuerpo y vamos a hacer el movimiento de abrir y cerrar la izquierda y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Chau, chau.